Os voy a decir una cosa, muchos piensan que nos dan a ganar dinero con el periódico, comprándonos el periódico. A ver, no, a ver, vender la bañeza hoy, vender cualquier periódico, es dar un servicio gratis a la ciudad. Lo comido por lo servido, o sea, nosotros ganamos con la publicidad. Las ventas de los periódicos es una información que te damos a ti y estás pagando únicamente el precio del papel, del tóner y no sé si de la electricidad que cuesta imprimirlo. Para de contar, el trabajo de las personas que realizamos el periódico, la seguridad social, autónomos y toda la serie de impuestos, luz, teléfonos, etcétera, internet, conexión y todo esto que nos lleva, es aparte. O sea, el trabajo es gratis. Y simplemente tener el periódico en tu bar o en tu negocio es una muestra de cortesía y de solidaridad, generosidad por la ciudad, pues porque quieres tener, contribuir a tener en la ciudad un periódico local. No pienses que nos estás dando a ganar porque muchas veces no ganamos un céntimo. Es más, estamos perdiendo a veces dinero porque si hay una semana que hay muchas noticias, si sacamos una página más, que en realidad son cuatro, ya perdemos ese año lo que tenemos cobrado por la suscripción del periódico o si nos sube cualquier impuesto, correos, la electricidad, etcétera, palmamos dinero. O sea, el periódico que tienes en las manos es gratis. Que nos tengas en tu bar, en tu cafetería, en tu local, te lo agradecemos muchísimo. Nosotros nos desvivimos por el comercio local y para nosotros, que tengas el periódico nuestro en la barra de tu cafetería, es un gesto de solidaridad y decir, mi negocio lucha por los negocios locales y estamos solidarizados y nos parece bien tener un periódico local, lo apreciamos mucho. Pero si nos quieres dar a ganar dinero, anúnciate, aunque sea una vez al año, con 50 euros, anuncia tu negocio. Eso sí que nos dará dinero. Pero lo demás es un servicio público, gratuito, que hacemos altruistamente por esta ciudad llamada La Bañeza y todos los pueblos de la comarca. Ah, y cuando nos desplazamos a grabar, yo qué sé, la Feria de la Cebolla de Villanueva de Jamuz, que por cierto hay un bar y las dos veces que se lo hemos mandado al bar, hemos perdido el dinero de enviárselo por correos y el dinero que nos cuesta el periódico de papel. O sea, nos han hecho perder dinero. Nuestro gesto de solidaridad, valorado en más de 300 euros, que es una mañana de trabajo de X personas grabando los puestos, el comercio, entrevistando, etc. Eso no se paga con 300 euros. Que podría haber tenido un gesto el único bar de la localidad y decirme, oye, pues mira, tenemos tu periódico en nuestra barra y lo han tenido seis meses y luego no lo han pagado. Eso es un gesto de desprecio. Y nos ha ocurrido con muchos bares. Por eso muchas veces los bares, las instituciones las cobramos por adelantado. Porque ha habido veces que hemos estado mandando el periódico a un bar, y ese bar, por lo que sea, cierra la presiana, cierra el negocio, quiebra, y nos ha dejado a deber un dinero que nosotros hemos puesto de nuestro bolsillo, hemos invertido y no hemos recuperado. Porque una cosa es que no ganar dinero, y otra cosa es que nos lo dejen a perder. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.